La Reina de Canta Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene unas penas amargas que me tortura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentra sola con mi amargura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentra sola con mi amargura Cuando pulsa mi mano su cuello fino Y se agita en mis brazos que la aprisionan Y rompe en el silencio su dulce trino Y el eco que escombroso lejos entona Y rompe en el silencio su dulce trino Y el eco que escombroso lejos entona Llora mi guitarra cuando se acuerda de él Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene unas penas amargas que me tortura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentra sola con mi amargura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentra sola con mi amargura La brisa juega inquieta con nuestras quejas Si el alma se conmueve de tanta pena Y el corazón desgrana notas que suena Acompañadas de esta guitarra vieja Y el corazón desgrana notas que suena Y el corazón desgrana notas que suena Acompañadas de esta guitarra vieja De Franklin Van y Tañita Cardona De Franklin Van ¡Qué buena está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!